Hemos platicado aquí respecto a varios proyectos pues muy importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la refinería de Dos Bocas, pues que no refina, el Tren Maya que no termina por funcionar al 100%, no termina de presentar fallas, la megafarmacia que no tiene, que no surte recetas, surte tres recetas al día como máximo, no tiene empleados, tiene pocos medicamentos y los medicamentos que tiene pues caducan, la megafarmacia del bienestar deja caducar medicamentos, es el trabajo que publica mi compañera periodista Karina Aguilar, periodista y columnista del diario 24 horas, ¿cómo estás Karina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Me da gusto saludarte, pues ya hemos hablado de esta megafarmacia que costó miles de millones de pesos, que no tiene medicamentos, que no surte suficientes recetas, que no tiene empleados y los pocos medicamentos que tiene los dejan caducar, Karina. Así es, Azucena, fíjate que a través de una solicitud de información que realizamos, pudimos ver que esta megafarmacia del bienestar que fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de diciembre, o sea, no tiene ni un año de inaugurada, tiene ya 17 claves de medicamentos en estatus de caducos. Esto, ¿qué significa? Pues estas 17 claves, Azucena, no necesariamente quiere decir que son 17 medicamentos. Cada clave equivale a cierta cantidad de lotes de medicamentos, así es que no sabemos exactamente la cantidad de medicamentos caducos que tiene esta megafarmacia. Incluso en seis meses, en casi seis meses de su operación, solamente han surtido 750 piezas de medicamentos, de distintos medicamentos. Esto es lo que se pudo conocer a través de esta solicitud de información que se hizo a través de Virmex, que es la empresa que está coordinando y que está administrando esta megafarmacia del bienestar ignorada por el presidente. Y bueno, pues sí, lo que tú decías, estas 750 piezas que se están surtiendo a través de 356 solicitudes de medicamentos que ha recibido la megafarmacia se traduce en 2.3 recetas surtidas al día. Muy pocas realmente para la expectativa que había generado o con la que se inauguró esta megafarmacia. Y para lo que costó, además, Karina. Así es, y bueno, este gran proyecto que parece que no termina de entenderse, lo que nos han platicado los expertos es que el tema no está en tener los medicamentos en un gran almacén, sino llevarlos hasta las clínicas, hasta los hospitales, tener más bien centros o almacenes regionales, es lo que se requiere para que así lleguen al último lugar, lleguen al paciente estos medicamentos. Lo que falta es una verdadera logística, lo que falta es que estos medicamentos para evitar el desabasto lleguen como tienen que llegar a los pacientes, pero con un gran almacén en el Estado de México, pues ya vemos que no está funcionando, solo 2.3 recetas al día, 750 piezas surtidas en casi seis meses y medicamentos caducos. No hay medicamentos y los pocos que hay a su cena, pues los están dejando caducar. Imagínate, imagínate nada más, Karina Aguilar, 4 mil millones de pesos costó la farmacia que el presidente inauguró el 29 de diciembre y habrá que sumarle los costos del mantenimiento, porque es un bodegón, Karina, con algunos refrigeradores, estantes, se paga luz, etc. Así es, costos de mantenimiento y también el número de empleados. Hay que saber bien qué número de empleados, porque hay que recordar que no se contrataron empleados nuevos para esta megafarmacia, Susana, son los empleados de Virmex, los mismos que se tenían. Entonces, ahí todavía no informan bien cuántos son los empleados. También lo solicité, hice la petición en la solicitud de información, pero bueno, eso no lo respondieron. Me remitieron a otro link, por decirlo de alguna forma, porque así son estos temas de solicitudes de información. Entonces, bueno, pues estoy justamente en este seguimiento de información. Pero sí, bueno, también comentarte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el Issste y el INGENSTAR son las instituciones que más medicamentos están pidiendo y esto en los estados del Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Fíjate, dice, los principales medicamentos que se surtieron, que son poquitos, son esitalopram, metformina, dulextina, alprazolab, levodopa, cardidopa, letrozol, risperidona, paracetamol. ¿Sabes cuáles son los medicamentos que han caducado? ¿De qué tipo? No, justamente ese es el seguimiento también, Susana, en eso estamos trabajando. Por lo pronto solamente sabemos que son 17 claves y estos 10 medicamentos más pedidos, pues obviamente si decimos los nombres quizá no sabemos ni para qué sean, pero son antidepresivos, son medicamentos para diabéticos, ansiolíticos, para atender el tema de Parkinson, medicamentos oncológicos, concretamente para cáncer de mama y bueno, pues el paracetamol que todos utilizamos todos los días. Pues sí, pero solamente 750 piezas se han surtido. Así es, 750 piezas desde el 29 de diciembre al 23 de mayo, que fue el corte que se tuvo cuando yo hice la solicitud de información, entonces solamente se podía informar obviamente hasta esa fecha. Bueno, pues ahí está, ahí está el presidente, sigue diciendo que es problema del pasado, sí, o sea, no lo podemos negar, Karina, tú y yo sabemos que en el IMSS siempre hay problemas o en el ISTE, en los servicios de salud nunca han sido lo suficientemente eficientes, pero este sexenio está por concluir y las cosas no mejoraron. Hay una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador que en septiembre pues vamos a despertar y las cosas van a ser totalmente diferentes, como de primer mundo, no se ve que estemos yendo para allá, pero bueno. Como en Dinamarca dicen, pero hay que recordar a Susana que todo esto viene porque se juntaron muchas cosas en el sistema de salud en nuestro país al inicio del sexenio de entrada, pues cuando declaró el presidente López Obrador que por un tema de corrupción eliminaban todos estos contratos que se tenían con las empresas, con las farmacéuticas, que se encargaban no nada más de surtir los medicamentos, sino de llevarlos hasta las clínicas y hasta los hospitales, es decir, tenían esta última milla, que así le llaman, última milla, que podían llevar y hacer la logística, trasladar los medicamentos, y esto se terminó bajo un tema de corrupción que además pues no hay, no se comprobó, no hay las denuncias correspondientes, no hay nadie en la cárcel por este tema, pero que sí evitó que ya no se siguiera surtiendo, ahí hizo un colapso, luego entra el nuevo seguro, el Insabi, que tampoco funcionó, y luego llega la pandemia, entonces todo se juntó al principio del sexenio, y bueno, pues eso hizo todo un cuello de botella, que por supuesto quienes lo pagamos somos los derechohabientes con la falta de medicamentos. Bueno, pues ahí está tu investigación completa, tu trabajo en el diario 24 Horas. Karina, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartirlo con usted. Gracias, Karina Aguilar.